Hey que onda banda, bueno seguimos con la misión, ahora nos toca en karma en las islas Caimán, vamos a darle a ver que tal nos va ¿Qué es eso? Sin resultados, búsqueda en todo el mundo, un momento, un momento, es Colossus, el karma está en una ciudad flotante, así podrán acercarse al continente Salazar, prepare un equipo de respuesta encubierto para salir en 60 minutos, informe a Briggs Ok, muy bien, vamos Nos estamos acercando mucho a Menéndez Para jugar con ventaja necesito respuestas fiables, voy a ver a Woods a la cripta, pero antes nos encargaremos de... Karma Karma Qué pedo, ¿por qué se pone así en blanco esta madre? Oh, vean esa ciudad, eh Una ciudad flotante y todo el pedo Bien Las bandas que llevan son de inspector sindical Tendrán acceso a casi todas las zonas, excepto la que buscan La computadora central del registro dispone de seguridad adicional, solo se puede acceder a través de un escáner de retina Eso... Será cosa de Ziggy En resumen, el OCR nos permitiría localizar el karma antes que la gente de Mephalco Farid, ¿pudo acceder a los archivos de personal? Aún no, la encriptación es muy complicada Es inteligente, confío en usted Cambio y fuera Así es como vive el 1% Ay, güey El cuerpazo Sácate, güey ¿Puedo abrir la seguridad? Jaja Son bichos robotitos Espérenme, putos Los visitantes deben permanecer en la cámara de escaneado hasta que un agente de segunda Abrance Muy bien Calma No se mueva El escáner ha detectado la presencia de materiales peligrosos Juego de esos mal sentidos, ¿ok? Ok, estamos trabajando en la remodelación de abajo Debe ser por la obra Combinada Señor, por favor, no se mueva de ahí Ok, ándale, cabrón Eso los van a atorar Ay, güey Ya me fijaron Tranquilo, Harper Ya le dije que el blindaje funcionaría Los escáneres no pueden ver nada Bien, ahora muestren su identificación y pasen Hola, chicas Somos del sindicato ¿Ya está? La gente no se mata mucho en Colossus ¿Qué es esto? Buenas tardes, caballeros En el centro comercial encontrarán Es automático Activado por su identificación biométrica Ay, ven las nalguitas de esta morra, ¿eh? Ay, güey Vean Relax, ¿eh? A huevo Vamos a bailar Ole Vámonos Ah, no mames Qué chido se ve, ¿eh? Una muy buena vista Vean Vinches, se ve a flotear en el mar A la vera A las piscinas No, es otro pedo, ¿eh? Miren, ahí los botes Los baileros Oh, la madre Sí, la neta Sí, vamos a ver Qué pedo Recepción No, mames Carísimo Sea huevo Súper, 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 súper caro No, ¿por qué? Ya no se ve Quería ver Quería seguir viendo, chinga Ah, no, hombre Quería seguir viendo ¿Por qué yo? Chinga, ¿y por qué me dejan a mí, cabrón? ¿Ah? Dale, cabrón Vamos a ver Vamos Aguas, aguas, chiquita ¿Qué tal, bombón? Déjame en paz, Cervo Ándale, cabrón ¿A dónde vamos? Ok Aguas, aguas Somos del sindicato ¿A dónde, papá? ¿Eh? Ok Section, entre Adelante Colossus amplió recientemente El personal de Seguridad Con mercenarios ¿Qué? Sosión de silencio Son ex militares cubanos ¿En serio? Acabamos de conocerlos A ver ¿Qué hay ahí? Ah, biche Vale, es una arañita, ¿eh? O es una arañita Sí, ya, güey Bien, sigue Es hora de trabajar Ah, qué chido Harper Equipo de seguridad Comprometido por mercenarios Son hostiles Busque cualquier cosa sospechosa Tenemos que averiguar su objetivo Entendido Ok, puede aferrarse a la mayoría de las superficies Muy bien, Sigi Vamos, Sigi Sigi y me Qué mamado Ahí, güey Sigi puede saltarlo ¿Cómo? Oh, muy bien, ¿eh? Sigi ¿Ya vieron ese pedo? Ok Harper, atento Los mercenarios Están colocando explosivos a bordo Estoy siguiendo a varios de ellos Se dirigen hacia su posición Ok, y luego Ok, para acá arriba Ah, ¿se es otro pedo? Mincha arañita Ay, brinquito, brinquito Brinquito Eso Por ahí, brinca Eso Oh, le puedo dar Así caminar Por el techo Y todo el pedo Ok, ya vi Ya vi Por dónde Ay, ay, por dónde Por aquí Por aquí Brincale Brincale Eso ¿Y luego? Oh, para allá, para allá A ver ¡No! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay! No vi las hélices ¡Chingada madre! ¡Ay! Bueno, voy a tener que reiniciarla Vamos ¿Qué es por acá? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! Pero nunca había caído ¡Ah! Súbete, súbete Eso, chiquita Muy bien, muy bien ¡Sube, sube! ¿Qué pedo? ¿Por qué no brinca? ¿O por dónde es? A ver Creo que tiene que ser por aquí ¿No? A ver Sí, ah, weo Por los tubos Por los tubos Oh, voy a tener que brincar ¡Eso! ¡Vinche, si eres otro pedo! Sí, eh ¡Ah! ¿Por qué se va de lado? Ahí está Ahí está Ahí está Por fin ¡Eso! ¿Y aquí qué? ¡Es la señal! ¿Y esto qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por ahí arriba? No, por ahí arriba no se puede Oh, ya, ya, ya Ok Desactiva, no mames ¡Ah, qué pedo! Muérete, cabrón Muérase, muérase Sí, asesina aparte de todo ¡Oh, vean, eh! ¡Ah, qué pedo! El iris No manches ¿Qué es esto? Valió madre Sí, no manches Los mercenarios Harper tenía razón Ya están dentro de la sala Del servidor ¡Vamos! A lo menos que alcanzó a escanear ¡Vamos, vamos! Ok ¡Listo! ¡Déjame ver, cabrón! ¿Por qué no veo? ¡Vamos! ¡Oh! ¿A dónde, papá? ¿Qué? ¿Qué me tiró? ¡Ay, no mames, cabrón! ¡Cúbreme, güey! ¡Puto! Voy a colocar el enlace Seguro que esto funcionará, Farid Creía que confiaba en mí Ok Entramos Puede que hayan subido el karma A bordo oculto Entre suministros habituales Ok Buscar suministros Palabra clave Karma Nada ¡Chinga! ¿Y Leo? Buscar seguridad automatizada ¡Oh, eso es otro pedo, eh! ¿No? Estamos pasando algo por alto Buscar imágenes de cámaras de seguridad Reconocimiento de texto Karma A ver, oh ¿Es una vieja o qué? El karma no es un arma Es una mujer ¡Oh, es la que se encontró! Saliendo del elevador Esa es la morra Que se había encontrado Saliendo del elevador ¡Sexion, oye eso! ¡Hay más mercenarios al otro lado de la puerta! Farid, tenemos enemigos fuera No hay otra salida Abra la puerta del OCR ¡Aquí viene! ¡Oh, qué pinche loco! ¡Muy bien, entonces! Harper, el karma no es un arma Es una chica Le estoy enviando una foto ¡Recibida! ¡Ey, ey, ey! ¡Pero esa es la chica que viene en el elevador! ¡Chia huevo! Esa era papá Está en el club solar Pero mejor deseprisa Los mercenarios van por ella ¡En eso estoy! ¡Mantenganos neutralizados! ¡No hay que levantarse este pico! ¡No hay que levantarse este pico! ¡No hay que levantarse este pico! ¡Ah! ¡Cúbreme, pinche cabrón! ¡Che, puto! Se quedó hasta allá el cabrón ¡Tengo que ser yo todo yo solo, cabrón! ¡No mames! ¿De qué chingados sirve que vengas? ¡Ay, sí! Ahora sí apareces, ¿no cabrón? ¡Siguen moviéndose! Ok, creo que hemos... ¡Limpiado la zona! Vamos al elevador Che puto Yo hago todo el pinche trabajo sucio, cabrón Ay güey, vean la charada Ok, ok, ok Puta, cadeneros Vale, vean la colisima Que está No, ya valió verga este pedo, no nos van a dejar pasar Oh, ya, ya, ya Ya valió verga con el cadenero Con esos que están elitistas, pero si no me dejaron pasar A huevo Ay güey, vean este pedo Vean la chichi de la vieja Ah, chichichota que tiene Gracias ¿Qué pedo con esos güeyes? Oh, vean qué pedo Está muy cabrón ¿Y luego? Oh, ya, ya, ya ¿Quieres bailar o qué? Vámonos Al menos 10 Y tienen rehenes ¡Hala, verga! Chloe Lynch Tiene rehenes ¡Chloe! ¡Ah, qué pedo, cabrón! Salazar Dispare No puedo, demasiados rehenes Cinco segundos, Chloe ¡No! ¡No! ¡Abra fuego! ¡No mames! ¡Matemos a ese animal! ¡Matemos a ese animal! ¡Oh, chingada! ¡Ah, déjeme tirar! ¡El último! ¡Listo! Déjeme tirar, putos De Falco tiene a Karma ¡Vamos tras él! Parid tiene que seguir sus movimientos No podemos dejar que abandonen el barco Ok, 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 ok Seguimos con esa fiesta Accediendo a las cámaras de seguridad ¿Y dónde está la vieja, putos? Ahí va, ahí va, ahí va Justo ahí ¿Ven eso? Es él, es él Perdí la señal De Falco la está interfiriendo Saboteó el barco Rápido, interceptémoslo en el atrio Ok, vamos a ese, putiza ¿Qué está pasando? Somos de los SEAL Escuche Tiene que abrir la armería Y preparar a su gente para combatir ¡Ey! Míreme Concéntrese ¿De acuerdo? Tiene que hacerlo Ok, la armería de seguridad Júrate Quiero armar bien, perrona ¿Qué pasó? De Falco detonó una bomba Dentro del club nocturno ¡Tiene a la chica! Conectenos a las cámaras de seguridad De la cubierta ¡Oh! Eso es lo que sale en los zombies ¡Muy bien! A toda madre A ver Fal ¿Y eso qué es? Fal Vamos a agarrar esa ¿Y aquí qué hay? No Acá, ¿qué hay? Pues no hay cosas buenas A ver, ¿qué hay aquí? Ah, es la misma Vámonos, vámonos ¡Ahí, en el centro comercial! ¡Vamos! ¡Farid! ¡De Falco va a volar el barco! ¡Ese hijo de perra sigue a bordo! ¡Qué puto! Van a morir, cabrones ¡Ah! ¡No debe escapar! ¡Ah! ¡Por poco me chingo a la vieja, güey! ¡Vale, puto! ¡Descúbrame! ¡Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo ¡Se los va a escapar! ¡Arete, cabrón! ¡Vale, puto, morarse! ¡No lo maté! ¡Ahí! ¡Sale del centro comercial! ¡Este cabrón está empezando a molestarme! ¡Farid! ¡Debe bloquear el detonador de De Falco! ¡En eso estoy! ¡Oh, qué es para acá y voy para el otro lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, esa queda caja! ¡Ah, güey! ¡Vean pinche aparatón que trae aquí el cabrón! ¡Farid! ¡Vámonos, salgamos de aquí! ¡Ahora! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Las defensas de Colossus actúan en respuesta a un ataque terrorista! ¡La seguridad tratará al personal armado como hostil! ¿Y luego? ¡Oh, ok, ok! En el otro ya valió madre también ¿No hay balas por aquí? No, no hay balas ¡Maldita, cabrón! ¡Maldita, cabrón! ¡Ah, güey! ¡No, no quiero eso! ¡Ok! ¡Seguimos, seguimos! ¡Maldita, cabrón! ¡Maldita, cabrón! ¡Maldita, cabrón! ¡Maldita, cabrón! No, 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 security a la verga puto Pero pues que tengo que ir por el o que Si, si, si Pero va por abajo o por arriba No es por abajo, es por abajo Que pedo, por donde es Chinga, por donde, oh ya ya es por arriba Ay wey, que pedo Vean eh, ni una baja, ni una baja civil Ah, que pedo, déjame, ah pendejo, quítate Vamos, 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 yo la tengo que rescatar, yo la tengo que rescatar Vamos, vamos Che de falco, tu culo será mío Uh, se fue, no mames Tenemos que regresar al Obama Y averiguar por qué ella es tan importante Que mal pedo se me fue Che vieja también acá, bien loca A huevo, hemos terminado la misión Lamentablemente se nos fue el pinche wey Entonces vamos a ver el siguiente capítulo A ver si lo podemos agarrar A ver, ok, llevamos Tres, cuatro, cinco, seis Siete, bueno es que Llevamos siete videos en la campaña Porque les había subido uno de fuerza de asalto Pero bueno, no es de las misiones Pero es uno de fuerza de asalto Entonces llevamos siete Sale, entonces nos vemos la próxima banda Bye